Las comisiones técnicas de las prefecturas del Guayas y Azuay serán fundamentales para resolver el problema limítrofe entre ambas provincias. Con la firma de una carta de intenciones, los prefectos del Azuay y del Guayas dejan en claro la ruta a solucionar los problemas limítrofes que mantienen desde hace años. Basados en la ley de límites, prefieren iniciar las negociaciones directas con el fin de que en el proceso reine la paz. Por ello el informe que realicen las comisiones técnicas será indispensable para que los equipos de ambas prefecturas trabajen en conjunto y resolver las necesidades básicas que requieran las poblaciones de los territorios indefinidos. Vamos a esperar el informe de las comisiones técnicas que nos dirán en breve o en los próximos días cuántos días van a darse de tiempo y después de eso ya tomaremos alguna otra decisión. El plan de trabajo tiene como límite el mes de diciembre, es decir, que de no llegar a una solución con lo expuesto, se acogerán al resto de mecanismos que el coronelis plantea, como la arbitrariedad y consulta popular en último de los casos. Aquí no es el análisis de cuánto te afecta políticamente a ti, cuánto me afecta políticamente a mí como prefectos. Aquí el tema es que hemos asumido la responsabilidad de resolver este proceso y por lo menos en el Azuay, nosotros hemos planteado que hasta abril se resuelve el tema limítrofe interno de la provincia. La reunión con el prefecto del Azuay duró más de una hora. Ambos buscan agotas instancias para definir a qué provincia corresponden los 608 kilómetros en disputa. Para la próxima semana se tiene previsto conversar con el prefecto de Manaví sobre los problemas que también se tiene con la hermana provincia, Jorge Esper, Noticiero 1.